Deputada por la provincia de Catamarca, Lucía Corpachi. Buenas noches, señor Presidente. Es que soy petisa. Buenas noches, señor Presidente. Bueno, mire, yo quería comentar que siendo muy jovencita fui médica del Hospital Rawson de Córdoba. Y hacía guardias en ese hospital. Y luego acá en el Hospital Muñiz de Buenos Aires. Como son dos hospitales de enfermedades infecciosas, lo que recibíamos todas las guardias eran abortos provocados, abortos sépticos, abortos realizados en las peores condiciones. Y digo que cuando era muy jovencita, casi 40 años pasaron desde entonces, porque hace 40 años los abortos se hacían. Y antes de los 40 años también se seguían haciendo. Los abortos se hacen desde que existe la mujer y desde que la mujer se embaraza, los abortos existen. El tema hoy es en qué condiciones se hacen, por qué se hacen. Yo recuerdo que cuando entraba a esas guardias y veía a esas mujeres, algunas niñas madres, algunas mujeres adultas, que terminaban con una histerectomía porque se ponían una pastilla de permanganato de potasio que les perforaba el útero o que se introducían agujas de tejer para deshacerse de ese embarazo y que gritaban de dolor y que terminaban en insuficiencia renal o que se morían después de una larga agonía, créame que cada vez que tomaba la guardia yo decía, Dios mío, alguna vez se tiene que legalizar esto. Porque sabe que hay algo que se confunde acá. No es que abortan las mujeres pobres. Abortan las mujeres pobres, abortan las mujeres de clase media, abortan las mujeres ricas. Lo que cambia son las condiciones en que se realiza una práctica. Las pobres no tienen más posibilidades que recurrir a esos métodos. Algunas de clase media pueden juntar el dinero. Yo recuerdo, a ver, porque la hipocresía es lo que a veces ofende. Cuando éramos estudiantes, no teníamos un compañero o una compañera entre las que todos hacíamos vaquita para ver cómo se solucionaba ese problema. Y el que tenía iba hasta una clínica a donde bajo la figura del egrado terapéutico se deshacían de ese embarazo. Entonces, el aborto existe, señor presidente. Lo que traemos acá es la protección a esas mujeres que por el motivo que fuera, que no tiene que ver con que no accedieron al método anticonceptivo. Porque también no se sabe que los métodos anticonceptivos fallan. No se sabe que un dius se corre. No se sabe que el anticonceptivo, que alguna vez nos olvidamos la pastilla y la mujer se embaraza lo mismo. Esas cosas pasan. Y la historia personal de cada uno es muy especial. Yo no soy quien para juzgar a esas mujeres. Mire, yo no he sido una militante feminista. Y valoro muchísimo a todas las compañeras que sí lo han sido. Es gracias a ellas que hoy estamos tratando esta ley. Es gracias a ellas que hoy estamos pudiendo pensar en serio en esas mujeres. Y yo, cuando era jovencita, y las escuchaba gritar de dolor, y decía ojalá que alguna vez esto se legalice, nunca pensé que la vida me iba a dar la oportunidad de tener que levantar la mano para que esto sea ley. Mire, dicen acá que no es el tiempo, que no es el momento. Y a mí tampoco me gusta. Es adviento. Nosotros tuvimos la festividad de la Virgen del Valle. Yo, créame, no seré una cristiana que va todos los domingos a la iglesia, pero tengo fe en Dios y tengo temor de Dios y tengo agradecimiento a Dios. Pero yo creo en un Dios piadoso, que nos protege a todos, que nos perdona a todos. Y el momento es este. Y nunca fue el momento oportuno para tratar las leyes que generaron cambios importantes. Miren, cuando Alfonsín trató la ley del divorcio, era para tapar los conflictos de su gobierno, que tuvo serias dificultades. Cuando se trató el voto femenino, era porque Perón quería que ganaran con el voto de las mujeres. Cuando se trató el matrimonio igualitario, era porque el gobierno de ese momento quería también tapar los... La verdad, que estas leyes nunca encuentran el momento oportuno si nosotros no se lo damos. Por eso yo creo, señor Presidente, y deseo sinceramente que hoy sea ley el aborto legal para que nunca más tenga que escuchar en la guardia de un hospital a una mujer gritando de dolor porque se practicó un aborto en las peores condiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada.